Lucas 15, versículo 3, amén. Y le vamos a dar la lectura en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Amén y amén. No muchos días después, juntándonos todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mi pastor. No le voy a explicar a uno. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora en humildad, en obediencia Dios eterno, Dios mío, para que usted pueda usar al portavoz de su palabra, Padre celestial, ponga en él, Dios mío, Señor amado, espíritu de ciencia, tecnología, conocimiento, Dios mío, para poder nosotros también aprender, Dios mío, Señor amado, a través de su palabra, Padre celestial, abre nuestro entendimiento, camina en él la escritura, Dios mío, Señor amado, y en ella podamos crecer, aprender, Dios mío, Señor amado, la enseñanza para esta noche, para todos nosotros, Dios mío, respaldenlo con su presencia y con su poder maravilloso en esta hora, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, ya me he. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Miren, el título que le puse, o el nombre del tema es, el poder de una decisión. Amén. 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 Amén a Dios. Gloria a Dios para siempre. Miren, sacando estudios de, del Godre, ¿se le llama? Dice de que una persona natural o X persona tiene alrededor de dos mil a tres mil decisiones diarias. Imagínense. Desde cuando nos levantamos en la mañana hasta cuando nos va a costar. Amén. 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 Miren, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? Son decisiones que, como hijos de Dios, muchas veces nosotros también lo hacemos. ¿Voy a trabajar o no? Uno cuando se levanta, así, ¡ah, tengo sueño! Póngase usted en ese ejemplo. Amén. Así es, señora. Amén. Ah, voy al baño o no voy al baño. Me lavo los dientes o no me lavo los dientes. Amén. Me voy con esta camisa o voy con la otra camisa. Bendito Dios. Voy con este pantalón o voy con el otro. Son decisiones. Amén, amén. Diarias que uno toma día a día. Amén. Me voy en micro, me voy en auto, me sale más caro la benzina, mejor me voy en micro. No, es que algunas veces la micro va muy lenta y voy a llegar tarde. Son decisiones que nosotros tenemos que estar tomando constantemente. Amén. Y así como en el mundo en sí nosotros vivimos de decisiones. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a Dios. Decisiones para bien o para mal. ¿O no? Amén, amén. Sea usted sincero. ¿Cuántas decisiones mal ha tomado? Muchas. Amén. Hasta. ¿Cuántas decisiones buenas ha tomado? Muchas. Entonces, este, este, este tema tiene por nombre el poder de una decisión. Gloria a su nombre para siempre. Amén, amén. Porque muchas veces tenemos que tener una decisión para buscar un trabajo. Amén. No sé si me entienden. Sí, amén, amén. Algunas veces nosotros, yo he visto, yo he visto, no, yo, yo estudié esto, estudié esto, estudié esto, estudié esto, tengo título de esto y estoy trabajando de jornal. Gloria a su nombre. O sea, tuvo una decisión no, no positiva a lo que él quería trabajar. Amén. Dios. Dios. No sé si me entienden. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como hijos de Dios, muchas veces tomamos decisiones, oh, dice. Así es, amén. Así es, señor. Decisiones, muchas veces que nos hacen retroceder en vez de avanzar. Amén, amén. Así como dije yo, tenemos que tener una decisión para poder buscar el trabajo que nos gusta. Amén. Esa decisión, ¿con quién me voy a casar? Amén. Amén. Esa decisión, ¿cuántos hijos voy a tener? Amén. Dios. Esa decisión que tengo que ser un padre responsable. Esa decisión que tengo que tener, ser un hijo, un hijo obediente. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Amén. Algunas veces, como a mí me ha pasado muchas veces cuando era chico. Uh. 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 Jajaja. ¿Me entiendes? Dios. Cuando mi mamá me decía, bájate del árbol que te vaya a caer. Y era mi decisión si me bajaba o no me bajaba. No. No sé si me... Amén. Y algunas veces, mira, si te subí al árbol y te caí, te voy a pegar. Amén. ¿O no? Amén. A mí me castigaron así. Amén. No sé ustedes, son jóvenes. Amén. Amén. Y antiguamente, ¿cómo los castigaban los papás o los mamás? Por sílabas. Te dije, te dije, que te bajaron. Amén. La mera oración. Amén. Imagínense si hubiera tenido una madre tartagúa. Todavía me está mirando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros en sí tomamos decisiones que nos perjudican para el futuro. Amén. Unas decisiones muchas veces que muchas veces, como hombre, muchas veces vemos, si no lo hubiera hecho de esta manera. Gloria a Dios. Si no lo hubiera sido, lo hubiera hecho así. Si lo hubiera hecho así. No sé si me entienden. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y así muchas veces, como hijo de Dios, ya maduro en el Evangelio, tomamos decisiones que no. Que damos un mal ejemplo. Amén. ¿No? Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Mire, este hijo pródigo tenía todo en su hogar. Todo. Pero un día, él tomó una decisión. Bendito. ¿O no? Amén. Amén, amén. No muchos días después. Mire, en el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y en el 3, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, después de tenerlo todo, se fue. Gloria a Dios. ¿No nos estará pasando a nosotros eso espiritualmente? Bendito Dios. Tenemos el gozo del Señor. Tenemos la danza del Señor. Tenemos la presencia del Señor. Bendito Dios. Tenemos todo lo que un hijo de Dios anhela. Amén, amén. Y de repente tomamos la decisión de irnos a la iglesia. Gloria a su nombre. Bendito Dios. Amén, amén. Y así hubieron grandes hombres de Dios que tomaron decisiones. Así es, amén. Desde el principio hasta estos tiempos. La decisión de comer del fruto. Así es, amén. La decisión de matar a su... Amén. La decisión de cambiar su primogenitura por un... Decisiones que muchas veces no solamente fueron daños para él, sino para sus generaciones. Sí, amén, amén. Amén, amén. Por ejemplo, si yo hubiera sido un... Yo vi el alcohol en la casa de mis padres. Sí, yo lo vi. También lo viví en mi hogar. ¿Me entiende? Pero hubo un día una decisión, gloria a Dios, porque Dios, quizá alguien oró por mí. Amén. Y obtuvo esa decisión de poder sacar el alcohol del hogar. Sí, amén. Dios. Entonces, es... Por una parte tomamos esa buena decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínense. Le voy a dar un ejemplo de Saúl. El ejemplo de Saúl es... Y lo anoté. Dios lo escogió, lo llamó, lo ungió, lo apartó, lo visitó. Y ¿sabes lo que te pasó? Terminó sin Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Terminó sin Dios. ¿No nos estará pasando eso a nosotros también? Que el Señor los llamó, lo ungió, lo escogió, los apartó. Santo de la Rey. Nos visita. Amén, amén. Y vaya a llegar el son de la trompeta y no los vayamos. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Y a dónde quedó esa decisión de poder amar a Dios, pero no lo estábamos amando de corazón? Esa decisión de decir, no, yo sacrifico esta carne. ¿Por qué? Porque yo quiero irme con Dios. Pero, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Entienden? Amén, amén. ¿Qué nos pasa a nosotros en sí? ¿Cómo está el corazón de nosotros? ¿Los vamos? Gloria a Dios. Ayúdenme a Rebeí. Imagínense, el hermano Manuel se le ganó en la oficina. Y empezó a tocar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y la mayoría de nosotros estábamos pensando en, oh, mañana no trabajo. Gloria a Dios. Pero estábamos pensando en, Señor, perdóname, quiero escuchar el son de la trompeta, me quiero oír, quiero estar contigo, quiero reinar contigo y ya. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Qué estábamos pensando? El ejemplo que estábamos poniendo. ¿Cuál es mi decisión? ¿Seguir a Dios o no seguirlo? Y aquí viene un ejemplo muy bueno. Dios no te obliga a hacerlo bueno. Ni tampoco el diablo te obliga a hacerlo malo. Ninguno de los dos tiene una pistola aquí. Hácelo bueno. No, hácelo malo. Está en nuestra vida, va a ser nuestra decisión. Amén. ¿Estás contigo o no estás contigo? ¿Estás arriba o estás abajo? No lo expulgatorio. Señor, lo reprende. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, nosotros tomamos decisiones muchas veces que no nos corresponden. Amén, así es. ¿Sabe usted que en las grandes guerras mundiales se sientan en una mesa para decidir cómo hacerlo? ¿O no? Para decidir cómo hacer una guerra. Y así los grandes planes del enemigo, ¿a dónde se juntan? Para poder engañar al hombre, para poder engañar a la mujer. Para poder engañar al Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Tengo cuidado que se sientan a la mesa. Tengo cuidado. Porque en medio de la mesa está, sí, es bueno, sí, es malo. Que el Señor los ayude. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión ser salvo o no ser salvo. Amén. ¿Es esto? La decisión está en ti. Hubieron grandes hombres de Dios que tomaron buenas decisiones. Y hubieron grandes hombres de Dios que tomaron muy malas decisiones. ¿En cuál la gusta usted? Gloria a Dios. ¿En cuál la gusta usted? Gloria a Dios. Que el Señor los ayude. Amén. Amén. La buena decisión de la mujer que estaba con flujo de sangre. Tomó una decisión buena. Voy a ir. Amén. Amén. El ciego. Hijo de la vista en misericordia de mí. Tuvo esa decisión de poder gritar, de poder clamar, de poder orar, de poder alzar la voz. ¿O no? Amén. Esa decisión de esos diez leprosos. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan la escritura? Amén. De la decisión. Ah, vamos a allí. Él tiene salida. Dios. ¿O no? Amén. Y así pasó con el paralítico. Dios. Con el ciego. Dios. De la rey. ¿O no? Amén. Entonces, ¿cuál es la decisión que de nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Amén. Dios, Señor. Bendito Dios. Mi mamá me dijo, no te casis con ella. Amén. Dios. Dios. Oh, mi papá me dijo, no te casis con él. Gloria a Dios. ¿O no? Amén. Dios. Son cosas que de repente nosotros nos preguntamos. Oh, ¿y por qué? ¿Por qué no crié bien a mi hijo? Ahora tengo el problema de que está en la droga, está en el alcohol, no me obedece, no me hace caso. Es verdad, son cosas que están pasando fuera de nuestra vida aquí al lado, fuera, alrededor. Gloria a Dios. Tomar la decisión de hacer algo malo que va a perjudicar muchas veces a la familia. Bendito Dios. Un ejemplo. Un joven roba ya un auto y lo ven por cámara, ¿a dónde van a llegar? A la casa de... De la familia, si es casado, a la casa donde está la esposa, a donde está el esposo. Si un hijo va a llegar a la casa de un hijo, ¿y qué es lo que va a traer? Va a traer problemas. Amén. ¿O no? Amén, amén. Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. ¿Usted sabe lo que Dios quiere para usted? ¿Usted sabe por qué está en este lugar? Amén, amén. Gracias a Dios. ¿O no? Amén. Gloria a Dios para siempre. Imagínense, el ejemplo de Saúl termina sin Dios. Termina sin Dios. Gloria sea a su nombre para siempre. Que el Señor los ayude. Amén, 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 amén. Que el Señor los ayude. Amén. Así que si quieres tomar una decisión, pregúntale al Señor primero. Señor, me pongo en tus manos. ¿Esto es bueno o esto es malo? Señor, el Señor antiguo que deciste, ¿sabes qué? Mire, en Timoteo 3, 16. De la salida de Jehová. Toda la escritura útil para, 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 incluir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un cristiano que tome malas decisiones, no es un hijo de Dios. Sí, hay problemas, hay dificultad. Algunas veces nosotros nos cansamos. Algunas veces llegamos a la rastra y así llegamos. Llegamos a la rastra. Pero aquí hay uno que salva, que salva, que liberta, que da nueva vida. Y esa decisión de poder llegar, es una decisión que Dios aprueba. Mi hijo, mi ama. Eso. No estamos diciendo como muchas veces, hay circunstancias que no podemos llegar. Enfermedad. Muchas veces trabajo. Muchas veces se presentan problemas. No recuerdo, el mes pasado, el antepasado, el mes pasado parece que fue, tuve que no estar en la reunión el miércoles ni el viernes. Pero son cosas, son circunstancias que me puede pasar a usted y que me puede pasar a mí. Las malas decisiones te bajan espiritualmente. Amén, amén. Así es Dios. Las malas decisiones no te hacen pensar como un hijo de Dios. Las malas decisiones no te dejan avanzar. Amén. Así es. Las malas decisiones no te dejan llegar a la meta. Amén, amén. Las malas decisiones no te dejan orar tranquilo. Amén, amén. Las malas decisiones no te dejan ayunar. Amén, amén, Dios. Las malas decisiones no te dejan ser un verdadero hijo de Dios. Gracias Dios también. cuando tomamos buenas decisiones adoramos con libertad cuando tomamos buenas decisiones ministramos alabanza gloria a Dios gloria a Dios para siempre mi alma te alaban el diablo te habla bonito no, para qué, para qué tanto está en ti, lo escucho o no lo escucho está en ti la decisión de servirle y a la verdad está en ti, si te vaya a ir o no te vaya a ir está en usted un ejemplo, ya vamos a pasar a nuestro hermano ¿cómo se llama? ¿qué más sabía la decisión del papá que le comprara, no, le voy a comprarle una moto ¿es una buena o una mala decisión? no sé si me entienden muchas veces nosotros tomamos decisiones que no nos corresponden muchas veces aconsejamos con un consejo que nos viene de Dios un consejo que muchas veces hace retroceder a la hermandad y nos dejamos nos dejamos guiar nos dejamos el miércoles mi pastor predicó casi lo mismo que queríamos explicar yo le dije a mi pastor me robó el mensaje bendito a Dios bendito a Dios bendito a Dios no será por algo bendito a Dios dos mensajes casi padecidos dos mensajes que casi casi hablan lo mismo como podéis ser un buen padre en la escritura ¿se acuerdan? sí, amén lo mismo que se predicó el día miércoles y está en usted la decisión sí o no que el Señor lo haga bendito a Dios esas decisiones que muchas veces es de Dios y usted está quizás tal vez podría ser vamos a ayunar el día el día domingo será de Dios está en la decisión de usted en ir o no ir en estar o no estar yo sé que aquí van a tomar buenas decisiones vamos a estar todos aquí a violar a las 10 aquí a las 10 aquí y a ver aleluya y va a estar la decisión ahí me levanto o no me levanto me lavo los dientes o no me lavo los dientes voy bien vestido o voy más o menos voy o no voy tenemos un mundo lleno de decisiones para nuestras propias vidas un día llegué me coloque una corbata que nada que es con el tema y me dijeron pero yo decidí colocarme la corbata me veía así entonces ¿qué es lo que pasa? que muchas veces nosotros algunas veces tomamos decisiones que no vamos a llegar a ninguna parte póngase entiendo gloria de Dios gloria de Dios mire Mateo 7 mano manual de lectura Mateo 7 del 21 al 23 7 Mateo 7 21 al 23 al 23 dice ok no todo el que dice señor, señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿qué le pasó a Saúl? fue escogido llamado ungido apartado visitado pero terminó sin mí amén nosotros oramos nosotros ayunamos oramos por los enfermos cuidaron esta es nuestra decisión ¿o no? amén Mateo 25 23 Mano Gerson bendito Dios es para que digan no sale en la palabra en la palabra amén su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor es una buena decisión esa va a ser nuestra buena decisión la palabra más hermosa que vamos a escuchar nosotros amén la palabra más hermosa que por los siglos de los siglos vamos a gozar dígame amén y crees un software gloria a Dios esa decisión esa decisión que tuvo el joven rico de que corrió a los pies de Cristo se arrodilló y le dijo y le dijo que me espalda si todo esto lo he cumplido todo esto yo lo he hecho desde niño porque porque me lo enseñaron mis padres que fue lo que pasó con el joven rico se fue triste porque decidió mal tengan en cuenta eso tú decidiste en este momento estar acá muy buena decisión pero buena decisión también es poder ministrar tu oración ministrar tu alabanza ministrar tu vida espiritual con Dios muchas veces como hombres decidimos ir a la iglesia pero pero venimos no hay una conexión con Dios no hay una conexión con con nuestro creador quizás venimos para salir de la casa tal vez venimos al punto para desahogarnos un rato para ver a nuestro hermano a nuestro amigo a nuestro familiar pero la decisión en este momento está en tu vida está en tu ser de seguir batallando de seguir luchando para poder avanzar para poder decidir de que Dios quiere hacer grandes cosas con la gloria 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 a Dios 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 No te creas que la lucha es eterna, no te brinda, mi hermano no te resta, no te dejas. No te crees que ya nadie te ama, siempre piensas que Jesús es la victoria, no te brinda, mi hermano no te resta. No te rejas que la lucha es eterna, no te brinda, mi hermano no te resta, no te brinda, mi hermano no te resta. No te rejas que la lucha es eterna, no te brinda, mi hermano no te resta. No te rejas que la lucha es eterna, no te brinda, mi hermano no te resta. No te rejas que la lucha es eterna, no te rejas que la lucha es eterna. No te rejas que la lucha es eterna, no te rejas que la lucha es eterna. No te rejas que la lucha es eterna, no te rejas que la lucha es eterna. No te rejas que la lucha es eterna, no te rejas que la lucha es eterna. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!